Tenemos la suerte de vivir en un país que hoy está pasando un momento muy complicado, ya lo sabemos. Pero también tenemos la suerte de vivir en un país donde las mujeres hemos ido consiguiendo que se reconozca nuestra igualdad de derechos, al menos en lo legal, con el hombre. Eso no es una concesión, es algo de estricta justicia. No se nos concede nada, somos más de la mitad de la población. Y así es como además educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, sintiéndose merecedoras y ellos sintiendo que sus hermanas, sus madres o sus hijas tienen que merecer exactamente el mismo trato que merece un hombre. Y yo me siento muy orgullosa de vivir y de pertenecer como española a un país que tiene este reconocimiento también de forma legal. Y también hoy, con mujeres que piensan de muy distinta manera y con mujeres que trabajan en muy distintas cosas y que tienen ocupaciones muy diversas, quiero decir algo en lo que creo profundamente. Y es que en España nos ha costado mucho, también en otros países, luchar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Han citado antes a varias mujeres, lo ha dicho la narradora, que han padecido alguna enfermedad y que padecen una enfermedad como el cáncer a la cual nos hemos acordado hoy. Esperanza Aguirre, que es una gran amiga mía. Y me decía a mí, Esperanza Aguirre, Fíjate, cuando yo empecé a estudiar Derecho necesitábamos el permiso marital para abrir una cuenta corriente. Bueno, no hace tanto de eso en nuestro país, ¿verdad? Hoy estamos, de otra manera, y las chicas más jóvenes que están aquí no saben ni de lo que les estoy hablando. Eso es una gran noticia. Eso es una gran noticia. Pero también es una gran noticia para reafirmar que en la conquista de derechos, de los derechos sociales y de los derechos por la libertad y por la justicia, no podemos dar ni un paso atrás. Y no valen, desde mi punto de vista, ningún tipo de excusas ni étnicas, ni culturales, ni religiosas, ni de ningún tipo. En España, afortunadamente, igual que en la civilización occidental, hemos conseguido que hombres y mujeres ante la ley seamos lo mismo. Y nosotras, para nuestras hijas y para nuestras nietas, tenemos la obligación de mantener ese legal.